Muy buenas tardes a todos, estamos en un accidente de tránsito donde vemos una moto 110 tirada en el suelo y les paso a comentar como fue este accidente. La Duster esta venía por por lo que es calle Pringles y la moto venía por Perón. Por lo que dicen, el vehículo había cruzado normalmente dando paso libre el semáforo que se encuentra aquí en Pringles y Perón y la moto dicen que habría cruzado en rojo. Eso es lo que dicen los transeúntes que están aquí en una tarde apacible en la ciudad de Villa Merced. Se han llevado a las dos personas que circulaban en esta moto 110 centímetros cúbicos las ha llevado rápidamente SEMPRO al hospital Juan Domingo Perón y acá están en la moto, como ustedes la pueden ver, tirada aquí en el suelo por el impacto que recibió cuando cruzaba esta moto de este a oeste en la ciudad de Villa Mercedes. Es una marca Corben, una moto 110 color roja y que sufrieron este accidente de tránsito aquí en calle Presidente Perón, la avenida Presidente Perón y calle Pringles de la ciudad de Villa Mercedes. Es por eso que llegó rápidamente la policía juntamente con la gente de SEMPRO y las dos personas que viajaban en esta moto roja que venía de este a oeste y la Duster que venía circulando por calle Pringles, perdón, la calle Pringles de este a oeste y por la calle Perón venía esta motocicleta. Esto es lo que podemos comentarle con respecto a lo que ha sucedido y lo que nos han comentado los transeúntes que cruzaban por este lugar. Recordemos accidente de tránsito esta moto, esta moto venía circulando por calle Perón y la Duster venía circulando por calle Pringles de este a oeste. Las dos personas que venían en la moto han sido derivadas al hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Villa Mercedes. Nos vamos buscando la información desde otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes. Muchas gracias.